Vamos a cantar ¿Qué escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre? Amamos todo de ti Cielo y tierra te adoran Los reinos se brinden Hijo de Dios, tú eres porque Tú eres porque Vivimos hoy Tú eres quien nos liberta Tú eres la luz que guía Como fuego al miente Hijo de Dios, tú eres porque Tú eres porque Vivimos hoy Vamos a cantar Con la música del cielo Vamos a cantar Alegres porque Escuchas cuando Cantamos Para exaltar Tu nombre Vamos a cantar Con la música del cielo Vamos a cantar Alegres porque Escuchas cuando Cantamos Para exaltar Tu nombre Vamos a cantar Vamos a cantar Con la música del cielo Vamos a cantar Alegres porque Escuchas cuando Cantamos Para exaltar Para exaltar Tu nombre Con la música del cielo Vamos a cantar Gracias.